Este día en la sesión del Congreso Nacional se aprobó una amnistía a favor de todos los colegios magisteriales de Honduras en el pago de intereses corrientes, intereses moratorios y cobros adicionales derivados del incumplimiento o mora en el pago de sus obligaciones crediticias con el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio en Prema, que se ha acumulado a la fecha de publicación del presente decreto. El diputado Osvaldo Ramos Soto lamentó la politización de este tipo de beneficios. Pero aquí en el Congreso, de repente cuando se trae un tema, se empieza a sectarizar. Hoy estamos convocados a un proceso de elecciones generales en noviembre de este año y aquí en el Congreso hay que deponer estas actitudes sectarias, no edificantes, que en vez de unir al pueblo hondureño y en este caso al Magisterio, quieren destruirlo. Por su parte, el diputado Luis Redondo manifestó durante la sesión sobre los dictámenes que llegan a última hora y se pide la dispensa de dos debates para ser discutidos en uno solo y ha calificado esta acción como una práctica errada y malintencionada. Nosotros no tenemos el suficiente tiempo para poder hacer un análisis de cómo se debe de hacer en representación del pueblo para poder emitir un voto en representación del pueblo responsable. Escuchaba recientemente al abogado Valdo Ramos Soto cuando nos decía una serie de cosas que nosotros, igual que este decreto, no podemos responsablemente acompañar cosas de las cuales no tenemos. También se aprobó declarar emergencia climática inmediata hasta el año 2030, teniendo en cuenta que como país somos suscriptores de convenios internacionales y cuyo fin es la protección del medio ambiente. A pesar de que dentro de los dictámenes se contemplaban algunas reformas a la ley de privación de dominio, la misma no se discutió este día y tampoco se presentó la derogación del PCM que autoriza la intervención del imprema, como anunció el secretario de gobierno se haría en las próximas horas. Luego de la lectura de manifestaciones y otros proyectos de los congresistas, se suspendió la sesión de este día. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus, les informó De Lerita.